Tú haces un camino, yo te veo demasiado tarde Tú me despegaste, no te culpa, no te acudas Porque tú eres un bebé, yo te arrué, no te aportes ¿Qué daño para no hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comparto Pero déjame, te has hecho todo lo tuyo para ti Pero que no lo sé, si yo te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero, salí por ahí, sin condiciones Y dejar que un día tú te quiero, soy yo Conciente con Dios, para no volver a cerrar Tal vez mañana yo me pierdes todo Pero por el momento quiero estar, soy el mejor Yo me despegaste tú, no ves que a ti no sabía Conciente, salviador, que no eres para mí Tú hay gracias y rechema de especies Como si en mi lugar, a ver si haría La diferencia entre el niño, sería corazón Que Dios en tu lugar Cayó en tu alma Sí, que Dios venía Y con esto mal, pero estoy viendo muchas chicas bien guapas Me encanta, papá Oye mamás, imagínate Tienes por sí, así no me aguanto Con la carne y menos Y luego si es ropa cardíaca, el de barba Me lo comía, sentí una patichica Bueno, yo me he dicho, si es ropa cardíaca, el de barba Bueno, yo me he dicho, por favor, échale ¿Qué es lo que te quiero? Bueno, mi amor, que no te pude estará Y cuándo 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 te pude ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!